Mi trabajo, hilando el pasado prehispánico, los malacates de la Cuenca de Sayula, tiene como objetivo realizar una muestra de malacates, así como de otras herramientas del quehacer textil, de época prehispánica, en una parte del occidente de Mesoamérica, que es la Cuenca de Sayula. Y esto para qué? Pues para conocer qué materiales y qué técnicas de hilado había en esta región y de esta manera poder interpretar diferentes aspectos de esta producción textil prehispánica. Ahora, esta investigación tiene un enfoque interdisciplinario, además de apoyarse en la evidencia que arrojan los artefactos arqueológicos, también se apoya en documentos etnohistóricos, como lo son códices y crónicas, la mayoría del siglo XVI, y en estudios etnográficos de mediados del siglo pasado, así como en otros más actuales. Esta vez lo que vamos a revisar es lo que arrojan los documentos etnohistóricos y la evidencia arqueológica, los primeros resultados sobre todo. Ahora, la región de estudios se encuentra en el centro del estado de Jalisco, a 60 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, y constituye una cuenca endorreica, es decir que es un receptáculo de agua que no tiene salida al mar, entonces esta agua permanece ahí hasta evaporarse y esto contribuye a la concentración de sales, lo que fue una fuente bien importante de sal mineral que fue explotada en el pasado. Además de esto, la cuenca de Sayula es un corredor geográfico que conecta diferentes regiones del occidente de México, por un lado en un eje sur a norte, conecta el sur de Colima, el sur de Jalisco, con el altiplano jalisciense y el sur de Zacatecas, y en el otro eje conecta las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, con Michoacán, con el Bajío y con el altiplano central. Ahora, después de más de 25 años de trabajos arqueológicos en la región, se han registrado un total de 186 sitios, con una ocupación que se remonta alrededor de 3 mil años antes de Cristo, hasta la llegada de los españoles. La mayoría de los artefactos que hoy veremos, provienen de dos sitios de la cuenca, la peña y caseta. Estos sitios son contemporáneos y comienzan alrededor del 800 antes de Cristo, en donde durante esta época fue cuando aparecen ya de manera contundente los malacates en el occidente de Mesoamérica. Y esta época está vinculada iconográfica e ideológicamente con los códices mixtecos y con los códices del Grupo Borgia. Ahora bien, a falta de códices en la región del occidente, pues vamos a revisar qué es lo que nos dicen los códices de algunas partes del resto de Mesoamérica sobre el quehacer textil. Si revisamos las fuentes, Hilar y Tejer estaban vinculadas íntimamente con lo femenino. Esta es una imagen del Códice Florentino, en donde aparece una madre mexica enseñando a su hija a Hilar. Ahora bien, se sabe también que durante la ceremonia de baño simbólico, a las recién nacidas mexicas se les obsequiaba con miniatura de símbolos atribuidos a la mujer, como un pequeño sosopastle, un huipil, un uso y un malacate. De este lado podemos ver algunas diosas asociadas sobre todo con la fertilidad y con la tierra y que se caracterizan por portar en sus tocados usos y malacates. Ahí tenemos a Tlazolteotl y Xquina, que porta un par de usos y en la parte de arriba tenemos a Sahuacóatl, que sostiene un sosopastli. Pero además también, códices de otras regiones, no sólo del centro de México. Aquí tenemos el Códice Nutal, que narra los orígenes divinos de los gobernantes mixtecos. Aparecen personajes femeninos importantes de la dinastía mixteca, como la de Sachila. Aquí podemos ver a la señora Unoagua Catorce Malacates, que proviene del lugar del malacate. Todo lo anterior sugiere y permite pensar que las actividades textiles, además de estar relacionadas con la mujer, estaban también colmadas de simbolismo y ligadas de cierta manera con las deidades, además de que también sugieren una división laboral por género, lo que se reafirma en Sayula por la presencia de malacates en las tumbas femeninas. Ahora, si ya nos vamos a lo que nos dicen las crónicas en el occidente. Tenemos que, por un lado, la visitación de 1525, que es un documento temprano, que forma parte del pleito entre Nuño Beltrán de Guzmán y Hernán Cortés, por los estados de lo que hoy son Nayarit y Jalisco. En este documento se menciona que existen tres variantes de textiles, confeccionados de uno, únicamente fibra de maguey, número dos, fibra de algodón y tres, una combinación de maguey y de algodón. Ahora, tenemos evidencias, gracias a las relaciones geográficas del siglo XVI y también a la suma de visitas, que es una lista de encomiendas del siglo XVI, que en Techaluta y en Atoyac, dos pueblos pertenecientes a la cuenca de Sayula, se cultivaba algodón. Aquí tenemos las citas, además también nos dicen el tipo de trajes que se confeccionaban, como huipiles, jolotones, fajas y cintas. Tenemos también evidencia del uso de la fibra del maguey para elaborar un peto protector, quizás similar a los que menciona Bernal Díaz del Castillo para los mexicas, pero estos eran de algodón, aquí eran de Eneken. Las relaciones geográficas nos dicen que en Tuxpan y en Tamazula se cultivaba algodón, pero además se tributaba el canzón, citarasco, mantas elaboradas de algodón, de la misma manera que en Tuxcacuesco, lo cual nos habla ya de una producción y un cultivo de algodón más importante. Ahora, la cita de Zapotitlán resulta bien interesante porque, la vamos a leer, se trataban y gobernaban como señores, porque andaban vestidos de muy buenas ropas de algodón, de muchos colores y pinturas y traían muchos collares de oro y plata. Bueno, esta cita es de las únicas que hacen referencia y relacionan el estatus social de que importan las ropas con el tipo de fibra, calidad y decoración de la prenda para el occidente de México. Esto lo menciono, ¿por qué? Porque se sabe que en el centro de México, con los mexicas, se tenía una restricción del uso de la fibra de algodón. La gente del pueblo común, los macehuales, no podían utilizar el algodón. Entonces, bueno, queriendo saber cuál era el caso en esta región, esta cita nos puede dar pistas. Por otra parte, la visitación de 1525 es interesante lo que arroja al respecto. En 40 pueblos, en donde se menciona la vestimenta, en 7 de estos pueblos se viste únicamente de fibra de maguey y en 6 de estos pueblos se puntualiza que es gente de bajos recursos. Ahora, en la mayoría se viste de una combinación de maguey y algodón y en 5 pueblos se viste únicamente de algodón. Pero como se puede notar, todos estos pueblos se encuentran en la costa, que es en donde se cultiva el algodón, porque el clima es propicio para el cultivo de algodón. Entonces, bueno, en realidad, si se parte únicamente de las fuentes documentales, es bien difícil poder determinar si hubo o no algún tipo de acceso controlado de la fibra de algodón. Quizás, tanto la gente común como la élite podía vestir de algodón y más bien esto dependía en la abundancia o escasez del recurso, en la calidad y diseño de la prenda y en la aplicación de materiales de lujo, como plumas, como pelaje animal o como concha. De cualquier forma, precisamente este es uno de los aspectos que se pretende aclarar con la evidencia arqueológica, por eso se complementan de esta manera las fuentes documentales con lo que arroja los artefactos. Ahora, también referente al uso de plumas en la vestimenta, tenemos las relaciones geográficas, mencionan que en Jiquilpan, en Tamanzula y en Tuxpan se elaboraban prendas con plumas. Esto resulta de importancia para nuestra investigación, porque el Imperio Tarasco tenía las plumas tasadas como tributo y eran utilizadas como insignias de élite. Nosotros en la cuenca de Sayula, en el pueblo de Atoyac, se tiene una presencia tarasca registrada alrededor de 1.420, entonces esto es bien importante para nuestra región de estudio. Y si bien no existen evidencias directas del uso de plumas en la vestimenta en la cuenca de Sayula, en el lecho lacustre hay una gran variedad de aves acuáticas y se sabe gracias a las fuentes que se practicaba la caza de estas aves. Entonces, ahora también se tiene evidencia de grana, cochinilla y de añil. Entonces, como se puede ver, la región es rica en recursos y está rodeada en materia prima para la confección de textiles y pues bueno, todo esto viajaba. Ahora sí, ya nos vamos a la evidencia en los artefactos arqueológicos. Estos son unos malacates que se encontraron en el sitio La Peña. La Peña fue un centro rector importante durante el postclásico y en este sitio se encontró una alta concentración de materiales relacionados con la producción textil en una unidad habitacional de élite. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las variables métricas que se toman en cuenta para hacer el análisis de estos artefactos? Algunos de estos atributos son su peso, su diámetro, la altura, la proporción de la forma, que es una relación entre altura y diámetro, el diámetro de perforación y la forma. Todas estas variables métricas se relacionan directamente con las propiedades de rotación del malacate, que están vinculadas con la calidad de la hebra producida, como el grosor y la torsión de la hebra, y únicamente de manera indirecta con la técnica de hilado. Otros atributos que se toman en cuenta es la fase cronológica a la que pertenece la pieza, el contexto del hallazgo, porque un malacate que fue encontrado como ofrende en un entierro, no nos va a arrojar la misma información que un malacate que se encontró en el piso de una unidad habitacional. Entonces, esto es bien importante tomar en cuenta, así como la decoración. Ahora bien, este es un plano de la casa de élite, en donde se encontró esta gran concentración de artefactos, del quehacer textil. La parte de abajo es una escalinata que da acceso a la casa. Ahí tenemos el patio, la banqueta y dos cuartos. Ahora bien, en la parte baja se encontraron seis piezas de malacates, en la banqueta encontramos otros dos y en los cuartos se encontraron tres piezas más. Y recalco esta diferencia entre espacios interiores y espacios exteriores, porque bueno, como acabo de mencionar, las variables métricas se relacionan únicamente de manera indirecta con la técnica del hilado, pero los patrones espaciales nos pueden dar pistas sobre qué tipo de técnicas fueron utilizadas. Un ejemplo de esto es los investigadores Macaferty y Macaferty en Cholula realizaron un estudio de una gran colección de malacates. Ellos se dieron cuenta que todos los malacates que se encontraban en espacios exteriores eran más grandes que aquellos que estaban en recintos interiores. Y ellos proponen lo siguiente, los de espacio exterior fueron probablemente utilizados con la técnica de hilado sin soporte, en donde el malacate cuelga, entonces son más grandes porque necesita de un mayor peso para hacer la torsión. Por otra parte, los malacates que se encontraron en recintos interiores, probablemente se utilizaron en la técnica de hilado con soporte, en donde la persona que hila tiene que estar sentada y el malacate baila sobre el suelo o en un cuenco o una jícara. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que se tienen que tomar en cuenta, pero aún no está concluido el estudio. Se encontraron también agujas de cobre en esta unidad habitacional y un sello textil. Y bueno, una de las hipótesis que se propone en este trabajo es, el área 4, que es el área que se encuentra más al norte, es la casa de élite que acabamos de ver. La plaza este es una plaza en donde en algún momento dado se desarrolló algún tipo de ritual, esto está evidenciado por las excavaciones. Y en estas excavaciones se encontró un paleosuelo, es decir, que hubo en algún momento dado algún tipo de cultivo. Los arqueólogos interpretan que fue algún tipo de cultivo con uso restringido, debido a los accesos y a la presencia de artefactos de lujo en esta plaza. Algunos interpretan que quizás fue tabaco lo que se cultivó aquí, porque se tiene registrado el uso de tabaco ritual en esta temporalidad, pero no hay muchas pipas en el sitio. Entonces, lo que yo propongo es que posiblemente se cultivó algodón debido a la cercanía con esta unidad habitacional en donde hubo una actividad especializada y quizás controlada y patrocinada por la élite. Entonces, esto se verá más adelante. Y bueno, finalmente estos son algunos de los artefactos que se encontraron en otros sitios de la cuenca de Sayula, relacionados probablemente con el quehacer textil. Creemos que esto es un fragmento de peine, le faltan nada más las cerdas finales. De hecho, en un libro de Cordry y Cordry vi unos dibujos de unos fragmentos de peines que son muy parecidos a estos, pero ya no tuve la oportunidad de ponerlos aquí. Y estos son fragmentos de textil de la etapa tardía que se encontraron en un entierro. Casi no hay fragmentos de textiles prehispánicos, porque son perecederos. Entonces, esto es bien importante porque nos dice qué tipo de técnicas se conocían ya para esta etapa. El fragmento A es de tipo gaza con ligamento de taletón y el fragmento B tiene una combinación con ligamento de taletón desigual en la parte inferior y en la parte superior, perdón, tiene taletón desigual. Entonces, esto también nos dice qué tipo de artefactos se pudieron haber utilizado para hacer estas técnicas. Ahora, estos son unos picos o palillos de hueso que quizás se utilizaron en la producción textil. Y bueno, como conclusión, este tipo de estudios nos permiten comprender mejor la relación entre las actividades textiles, lo femenino, el estatus social y la organización social en época prehispánica. El análisis de artefactos arqueológicos con documentos etnohistóricos nos permite tener una comprensión más profunda de lo que era la producción textil prehispánica y pues puede servir de utilidad para futuras investigaciones y comparaciones, sobre todo en el occidente de México, que no existen estudios similares a este. Y creo que ese ha sido uno de los más grandes retos de esta investigación. Y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.